Muchas veces he visto acercarse el frío He sentido el deseo de ver el sol La soledad me embarga el corazón Y ya no puedo estar lejos de ti Voy caminando sola por las calles Tu recuerdo se apodera de mí Dura solo un instante mi alegría Era que estaba soñando otra vez Y si tú volvieras no me encontrarías Mi alma viajera va sin tu amor Mi alma viajera va sin tu amor Y si tú volvieras no me encontrarías Esta promesa el viento llevará Esta promesa el viento llevará Música Muchas veces he visto acercarse el frío He sentido el deseo de ver el sol La soledad me embarga el corazón Y ya no puedo estar lejos de ti Y si tú volvieras no me encontrarías Mi alma viajera va sin tu amor Mi alma viajera va sin tu amor Y si tú volvieras no me encontrarías Esta promesa el viento llevará Esta promesa el viento llevará Música Música